Se consideraba un verdadero hombre afortunado y un favorito del destino, después de todo, a la edad de años ya tenía el estatus de un hombre exitoso y, en general, exitoso en la vida. Yura estaba al frente de una gran empresa que vendía componentes y repuestos para diversos equipos, y además vivía en un lujoso apartamento de dos pisos en el centro de la ciudad, en una palabra, no vida, sino frambuesas. Vive y sé feliz. Por supuesto, su felicidad también tenía un lado negativo, pero Yura prefirió no pensar demasiado en ello. La cuestión es que los cimientos de la felicidad y la prosperidad de Yuri formó el capital que no fue ganado por él, sino por su suegro, el padre de su esposa Sofía, pero el joven se consoló con el hecho de que a sus años pocas personas pueden alcanzar tales alturas y por eso no es así. No importa dónde y que heredó, de Yura nació y se crió, como suele ocurrir con las personas de alto rango en las afueras de la clase trabajadora de la ciudad. Su familia estaba formada por una madre eternamente cansada que llevaba dos hijos sola y un hijo mayor. Hermano que, incluso de niño, era demasiado vago para estudiar, en su formación, el joven Yurochka era considerado mucho más capaz, conocedor y Un tipo prometedor porque había mínimas quejas en su contra, Yura creció prácticamente solo, no le causó ningún problema especial a nadie y supo desde pequeño que de todos modos necesitaba salir de las estrechas afueras, y comenzó a seguir estos métodos con todas sus fuerzas. Quizás, a veces incluso en contra del sentido común, Yura no estudió muy bien, pero aún así muy bien, sus logros en humanidades fueron mucho más significativos que en las ciencias exactas y naturales. Su madre no estaba constantemente al borde de la pobreza. Dinero para tutores porque el curso escolar de álgebra y geometría pasó al niño, junto con física y química, porque cuando surgió la duda sobre la posibilidad de matricularse en algún lugar después de la escuela, Yura decidió ir a una escuela técnica después de la serie del noveno grado de todos modos, así que ingresó a una institución educativa de ingeniería eléctrica donde, sin embargo, no tuvo mucho éxito en sus estudios porque se interesó por el sexo opuesto. Las chicas con las que salía en ese momento eran casi iguales a él, jóvenes, despreocupadas y... Le no formó una familia en ese momento, su hermano mayor cometió no sólo una pequeña broma, sino un delito grave, junto con sus amigos y compañeros, robó una tienda de electrodomésticos. Por esto recibió una sentencia real, y su madre, al ver tal cosa decidió ayudar a su hijo mayor. Vendió su departamento en las afueras, pero propio, y con el dinero compró una habitación en un departamento comunal en la misma zona y le dio el resto del dinero a un abogado que intentó apelar si era cierto que su madre fue arrestada. Fue una ilusión o el abogado resultó ser un inútil, las segundas ciudades no resolvieron nada, el hombre se quedó para cumplir su condena. Y Yura se dio cuenta de que ya no era bienvenido en su casa. Simplemente no quedaba lugar, por lo que el chico decidió que la vida adulta comenzaba ahora, le gustara o no, Yura comenzó a ganar dinero extra desde una edad temprana, dondequiera que hubiera tal oportunidad. Llevaba cajas de frutas y verduras A en el mercado, ganando algunos centavos por esto, o ayudar a descargar camiones con productos químicos domésticos, o simplemente pasear a los perros de otras personas, o repartir folletos O. Distribuyó anuncios en las calles como promotor, el chico intentó compaginar todo esto con sus estudios para tener al menos algún tipo de diploma educativo, pero no completó con mucho éxito sus estudios en la Escuela Técnica Eléctrica Yura obtuvo su primer título oficial. Trabajo en una empresa local, sin decir que allí pagaban mucho, mucho menos por un especialista novato, pero aún era posible vivir ahora que no podía utilizar los servicios de una residencia de estudiantes, era importante para el joven tener un techo sobre su cabeza, lo que significaba que tenía que alquilar. Apartamento y pago después del primer salario, Yuri alquiló una habitación en un apartamento comunal y simplemente desperdició el resto del dinero, como la primera vez y la última vez. Luego empezó a trabajar y a gastar el dinero de forma más sensata, incluso se convirtió en un hábito y por primera vez en su vida el joven tuvo algún tipo de excedente. Pero la vida personal del chico no iba bien, las chicas a las que había echado el ojo accedieron a salir con él, pero luego de alguna manera ellas mismas se ofrecieron a dejar de comunicarse o ni siquiera respondieron a sus llamadas. Yura no fue tonta y maravillosa. Comprendí que era pobre y que no podía estar a la altura de las expectativas de un número impresionante de niñas, no podía permitirme tomar un café más de una vez al mes. Y las flores, y menos aún, de regalos y pequeñas sorpresas no había nada que decir, pero son lo que tanto aman las chicas. Yura, por supuesto, entendió que si decide bajar el listón y comenzar a proponer citas no con malvaviscos como una criatura aireada, sino con chicas de su círculo o incluso del trabajo, entonces el éxito lo espera allí un par de veces, simplemente lo hizo. Que, pero se calmó rápidamente, consideró que merecía una higiene personal más que a menudo descuidada. Y usó lenguaje obsceno. Entonces el tipo se quedó solo y siguió buscando a esa persona, así Yuri vivió y trabajó. Durante poco más de un año o alrededor de un año y medio durante este tiempo, el chico se acostumbró al hecho de que no sólo tenía un techo sobre su cabeza, sino también comida caliente en la mesa, ropa y zapatos de temporada, aunque no lo eran. De marca, eran de buena calidad y tenían todo un círculo de amigos, y hasta apareció el ocio, en fin, era feliz en su pequeño mundo, y luego todo empezó a derrumbarse durante la noche con una fuerza terrible, primero se derrumbó y cerrado. Esa empresa que le daba trabajo e ingresos al joven, sólo un día resultó que el dueño le debía mucho dinero a alguien y sólo pagaba impuestos, y personas sombrías con uniformes de empleados de varias agencias de seguridad vinieron a la fábrica para pasar un rato. Una semana después de este evento, Yuri con él y muchos de sus compañeros terminaron literalmente en la calle, después de todo, trabajaban. Muchos de ellos eran medio eje, por lo que Yuri no tenía salario ni capacidad de mantenerse, alquiló una vivienda y el joven empezó a comprar comida. Buscó un nuevo trabajo, pero no tuvo suerte en este asunto, estaba listo para conseguir un trabajo incluso como simple electricista en SEC, pero tampoco lo llevaron allí porque ya había dos candidatos para cada lugar caliente, parecía un empleador potencial muy joven y poco prometedor, por lo que intentaron eliminar otras deficiencias que no existían, por lo que Yura decidió conseguir un trabajo en una obra de construcción, preferiblemente como electricista, pero en la práctica resultó que sólo lo contrataron. Como trabajador auxiliar, allí permaneció una semana hasta el día en que le pagarían. El tiempo trabajó pero, lamentablemente, en lugar de dinero, el joven sólo recibió una promesa y una entre lágrimas garantía de que el dinero sólo necesitaría esperar un poco y tener paciencia. Eso no era lo que el tipo que estaba esperando este cheque con todo en sus fuerzas, estirando el magro suministro material para alimentos, su destino puede ser, decidí decir en el caso. Un día, cuando sólo unos pequeños cambios tocaban el bolsillo de Yuri, deambuló con todas sus fuerzas por el parque nevado, pensando dolorosamente qué hacer, tenía dos opciones, o el resto del dinero para comprar una barra de pan y media pieza de salchicha barata. Tolia simplemente se contentó con algún tipo de panecillo y ahorró dinero para viajar durante una semana. Quería comer decentemente y la oportunidad de viajar le proporcionaría un trabajo a tiempo parcial en el mercado local si el escenario le negaba nuevamente el pago para su madre. No había esperanza ya que la mujer dejó claramente claro que tenía que alimentarse sola. Y también tuvo que sentarse encima de su hermano mayor y tirar de él por el cuello. En su opinión, Yura ya era adulto e independiente, lo que significa que tenía que cuidarse solo. Los problemas con el trabajo no significaban nada a los ojos de una mujer de mediana edad, sólo los problemas en los que se metió el hermano de Yura por su propia estupidez le parecieron grandiosos. De repente un perrito pasó corriendo junto a él tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de descifrar algo, todo el incidente sólo tomó unos segundos. Yura sólo pudo notar que el perro estaba vestido con un tubo rosa y pensó que probablemente se había perdido por algún FIFA que saltaba, vio esto en un momento en que caminaba con otros animales de la gente por una pequeña tarifa, pronto apareció la propia dueña. La siguiente era una chica alta y esbelta, vestida a la moda pero no llamativa, la mirada familiar y aguda de Yura evaluó a esta desconocida e inmediatamente se apartó para no obstruir su paso. Se dio cuenta a primera vista que una chica así era muy dura para él, muy elegante, muy caro, muy rico con gente como él, un simple trabajador, ella se negará a hablar contigo, él estaría feliz de hablar con ella. Cara abierta, mirada amable, apariencia agradable, la chica alcanzó ellos y desde close by. Yura casi se traga la lengua con sorpresa hola joven, por favor dime de dónde se escapó de aquí el perro del mono rosa, me arrebató la correa de las manos y se escapó niña dijo esto era todo tranquilo, un poco sin aliento por caminar tan rápido, pero aún sin la arrogancia y presunción con la que otras chicas de su estatus lo recompensaban plenamente. Yuri, por supuesto, no quedó indiferente a su petición y mostró hacia donde huyó el animal para luego escucharla. La gratitud apresurada reunió coraje y sugirió que si lo quieres, te ayudaré a encontrarlo. Sé comunicarme con los perros. Tuve esta experiencia y sin esperar respuesta, primero me dirigí en la dirección donde se alejaba galopando el divertido perrito con un mono rosa. Aunque lo que lo ocupaba, por supuesto, no era este perro, sino su dueña, una niña que caminaba con él de un lado a otro y miraba constantemente a su alrededor en busca de su mascota, era una cabeza más baja que él, frágil, de buen comportamiento y agradable en todos los sentidos. El extraño no hablaba mucho, era un perro desaparecido, pero ella. Se quedó en silencio, no dijo nada, y el propio Yura, temiendo una palabra extraña, destruiría lo que en unos minutos había logrado desarrollarse entre ellos. Algún tipo de interés común y el deseo de encontrar rápidamente al fugitivo, el perro todavía estaba. No estaba allí, y Yura se encontró pensando que quería que este mestizo los obligara a caminar por el parque, tal vez podría hablar un poco más con su encantadora compañera y saber más sobre ella, que casualmente podría preguntarle sobre el número de teléfono de la chica. El chico ni siquiera se atrevió a soñar, el perro parecía haber escuchado el silencio. Las súplicas de Yura porque la niña no aparecía por ningún lado, mientras ella estaba obvia y muy claramente preocupada, seguía girando la cabeza emocionada y mirando al animal, no te preocupes, el joven comenzó a insistirla, su perro será encontrado. Sólo toma un poco de tiempo, pasó corriendo a mi lado tan rápido que ni siquiera pude verla bien, para ser honesto. Cálmate y estaremos contigo metódicamente, todo lo demás lo encontraremos, no irá a ninguna parte. Gracias por la amable palabra, la chica se negó cortésmente, por cierto, echa hacia atrás un mechón de brillante cabello castaño. Ni siquiera mi perro por eso da doble miedo perder a mi amiga me pidió un par de veces que sacara a pasear a su perro mientras ella y su novio van a un club de campo allí no aceptan animales entonces saqué a pasear a Berta, caminé y ella se escapó de mí, mi amiga volverá que diré. Donde poner mis ojos cejas Berta Muri Yurigo, particular animal casi de la luna para hacerle sonreír a un extraño durante una buena media hora los jóvenes caminaron por el parque mirando debajo de cada arbusto, cada árbol, cada orilla más. Un perro con un mono rosa parecía haber caído al suelo y no aparecía por ninguna parte Yuraya estaba lista para empezar a interrogar a las personas que la rodeaban. Pero ellos, aparentemente, tampoco habrían prestado atención a los animales por los que pasaba corriendo, finalmente, luego de largas caminatas por los senderos del parque en tenso silencio. Se vislumbró a lo lejos un mono rosa y los jóvenes, sin decir palabra, corrieron hacia allí. El perro estaba sentado cerca de la valla que impedía el paso a los transeúntes por la calle. Parecía cansada y sin aliento, pero aparentemente intacta, apenas Yuraen. En compañía desconocida del animal, el perro tiró brevemente y rápidamente se lanzó entre los barrotes de la cerca, la niña gritó tristemente y Yura tomó una decisión al instante en un movimiento, abandonó su lugar, llegó a la cerca en tres saltos largos, se apoyó luego tomó sus manos y atravesó la cerca, y además estaba muy cansado después de una larga carrera por el parque. Yura tomó su precioso nakotka en sus manos y corrió hacia la puerta que estaba un poco más abajo en la calle, tenía a Berta en sus brazos y pensaba dolorosamente en cómo iniciar una conversación con su dueño temporal de que puede hablar con ella. Dejar ir así a la chica, no quería en absoluto, le gustó a primera vista, esto nunca le había pasado, incluso cruzó por la mente del chico el pensamiento de que éste era el mismo amor del que tanto habla todo el mundo, pero ella tú no puede que él no sienta ni toque, pero querrá la criatura del aire comunicarse con él, un chico sencillo de una familia disfuncional? ¿No funcionó? Así que se rendirá tan pronto como se atreva a insinuar sus sentimientos. Aquí está tu Berta, dijo Yura. Pasando el preciado bulto de mano en mano a la chica que obedientemente lo esperaba en el lugar donde se separaron cuando él saltó la cerca. Muchas gracias, literalmente me salvaste ahora. Simplemente no puedes imaginar cuánto valora mi amigo a este perro, para ella, es sólo un miembro de la familia. La chica la adoptó el animal tembloroso inmediatamente lo envolvió en el estrecho collar aristocrático que terminaba, Yura tardó mucho en reunir el coraje para decir lo que quería. Sintió que ahora esta hermosa desconocida se daría vuelta y se iría, para nunca ser vista. De nuevo. Para no aparecer en su vida, y luego se morderá los codos y recordará cómo ella caminaba a su lado, cómo estaba de pie a su lado, con que cuidado y cuidado le quitó la olla de las manos. Dijo Yuri y le tendió la mano a la chica, como si fuera un homenaje por haberla conocido. Muy complacida, Sofía lo miró. Con tus traviesos ojos grises gracias Yura de todo corazón bueno, ¿qué haría sin ti? Bueno, no es la primera vez que un tipo me dice que persiga perros y de inmediato se muerde la lengua. No fue suficiente para ella descubrir que él alguna vez trabajó a tiempo parcial paseando perros para ti también, hay un perrito. Ella lo miró y él literalmente no podía quitarle los ojos de encima. Yuri no admitió que todas sus mascotas eran extrañas y simplemente encontró una explicación sensata y dijo que estaba paseando a los perros de sus amigos. Tú, una persona muy amable, debes haber sacado tus conclusiones Sonia, todavía aferrada a Berta con miedo, no todos cuidarían tanto de un animal que les es completamente extraño. Yuri se rió suavemente y le recordó a la niña que ella misma es aparentemente así incluso si corre por aquí con una correa y perro en lugar de pasar tiempo en una compañía más adecuada para ella, en realidad, el hombre quería decir que Sonia debería pasar este tiempo con su novio. Duele. Ella es hermosa, pero se mordió la lengua en ese momento, ahora están hablando lentamente de ello y al ver el sueño de Yuri ha hecho realidad literalmente ante sus ojos. Pudo conocer a esta chica y comenzar una amistad con ella. Sofía hablaba consigo misma con facilidad y libertad, no se pavoneaba frente a un joven desconocido y en general no parecía pensar en ese abismo. En las finanzas, lo que lo separa, abierto, alegre, franco, todas las cuestiones que él planteó y no valla y no trató de deshacerse de él lo antes posible, Yuri no lo sabía. Fue. ¿Simplemente gratitud por haber sido atrapada? La niña dijo que ahora está en cuarto año en la universidad, es una futura abogada internacional, le gusta estudiar y lo tiene fácil para las vacaciones de invierno. Sonia planeaba ir a la escuela con sus padres y hablar de ello tan tranquilamente como si fuera el sol, lo mismo que visitar una panadería cercana para Yuri, quien nunca viajó no sólo al extranjero, sino incluso fuera de la ciudad. Estas personas eran como celestiales, continuó escuchando a Sofía. Pero en el fondo de su alma ya sabía que ella no aceptaría encontrarse con él, aunque fuera sólo para un segundo paseo juntos. Probablemente no tengan diferencias que superar. Este abismo de riqueza de un perro rescatado claramente no será suficiente para él mismo, dijo el joven para sí mismo y sus pequeñas familias sobre sus capacidades para construir un trabajo a tiempo parcial, en una palabra, parece todo y nada para tratar de aguantar al menos por un tiempo. La atención de Sonia hacia ellos mismos caminando tan lentamente, Sonia y Yura llegaron al final del parque, luego subieron las escaleras y salieron a la calle, la niña abrazó fuertemente a Berta, quien ya no temblaba, pero se sentía bastante segura en los brazos de ella. Propietario temporal y dispuesto a despedirse de su compañero de viaje. Muchas gracias, dijo la chica me ayudaste mucho si no fuera por ti no sé qué hubiera hecho y cómo habría buscado a Berta mucha suerte para ti Yura, pero Yuri no pudo sólo físicamente no podía despedirse de ella ahora, no podía imaginar lo que pasaría ahora. Para que Sofía accediera a llevar a su conocido casual e involuntario por un camino romántico, pero no quiso perder de vista a la chica ni un minuto, reuniendo coraje o arrogancia, Yuri sugirió que se encontraran con ella nuevamente aquí cuando fuera conveniente. Buscar a Sonia y llevarse a Berta juntos, de lo contrario, de repente se liberaría y volvería a huir, añadió e inmediatamente se sintió como un idiota. Sofía, aunque se dio cuenta de su truco con una excusa para verla, no se lo demostró, saludó cariñosamente a Yuri y le dijo que al cabo de unos días estaba paseando al perro. Las cuatro y media de la tarde así que si sus planes no cambian y quiere verla pueden verse mañana en el mismo lugar a la hora indicada, así que Sofía se despidió del joven y salió del parque con Bert, dejando a Yuri. De pie y sonriéndole estúpidamente para la próxima cita que, según los sueños del chico, era como una cita real, Yuri comenzó a prepararse con mucho cuidado, miró su ropa y zapatos con ojo crítico, se afeitó cuidadosamente y se peinó con la colonia de cucaracha que tenía. Desde tiempos mejores sí. Me gustaba en el espejo, por supuesto, si él tuviera mejores finanzas, habría comprado flores y, en general, podría haber llevado a Sofía al menos a un pequeño café. Pues lamentablemente había un vacío rotundo en sus bolsillos. Y no se sabe cómo aceptaría flores de un compañero de viaje al azar que vino a pasear al perro de otra persona con ella o tal vez Sonia simplemente se rió de él y ahora no viene Yuri estaba atormentado por dudas, a veces pensaba que debería haberlo hecho. Preguntó la chica le pidió su número de teléfono para no perderla y de repente decidió que había hecho todo bien. Después de todo, ella podría haberse negado a dejarle un número y entonces, lo más probable es que no hubiera anticipación de la reunión de hoy. Sonia resultó ser la puntualidad de Yuri aún más hermosa que el día anterior. Hoy estaba vestida con un vestido de chándal rosa brillante con el que se parecía a la hermosa flor. Yura es muy buena. Se subió para complacerla y ser recordada por ella. Contó algunos chistes sobre la historia de su vida. Incluso inventó y embelleció algo. Soñó que la extravagante Berta se liberaría y huiría y entonces él todavía podría. Es hora de demostrarle realmente su utilidad a Sofía, pues hoy el perro, cansado como se puede ver por las impresiones de ayer, caminaba tranquilo y sereno. La caminata nocturna pasó desapercibida y llegó el momento de que los jóvenes se despidieran de Yura y él mismo entendió que ese momento llegaría, pero simplemente no pensó que llegaría tan pronto el momento de estacionar con una veta con correa. Y ahora tenemos que irnos de nuevo, hace mucho que no me río, dijo Sofía seriamente, caminando al lado de Yuri y con tanta sinceridad y tanto, probablemente nunca gracias por esta maravillosa noche este es el mejor momento. Continuando durante un largo periodo de tiempo, Yura ni siquiera puede encontrar inmediatamente las palabras para responderle adecuadamente a Des, si hubiera dado rienda suelta a sus emociones y sentimientos. Habría sido una lista impresionante de lo que quería decirle a Sofía y sobre el hecho de que ella es hermosa y es agradable caminar a su lado y el hecho de que ella es inteligente y con ella prácticamente no hay temas tabú y el hecho de que ella es educada y culta y cuando se comunica con ella él se siente como la persona más feliz del mundo pero no podía decir todo eso porque tenía miedo de asustar a la chica con tanta presión. Lo único que se atrevía a ofrecerle hoy era encontrarnos mañana a la misma hora y en el mismo lugar, vale, Sonia sintió con una mirada seria, al parecer, y Berta empezó a acostumbrarse a ti, ya no huye. En general contigo me siento más confiable, por eso comenzaron a verse regularmente todos los días después de la escuela, Sofía tomó al perro con una correa y vino al parque donde ya estaba esperando llegar a tiempo para tal momento. Huir prematuramente de su trabajo a tiempo parcial y por lo tanto recibió un poco. Menos de lo que le hubiera gustado, pero nada pudo. Para evitar que el joven disfrute de la comunicación y en días estos paseos incluyeron a Jura y Sonic, pero todo termina un día, llegó a su fin y mañana le toca a la novia de Sonino en el club de campo y, en consecuencia, Ayura con Sofía. Y el Berta concorre a la última vez que hicimos el paseo bajo los viejos tilos a lo largo del camino principal del parque. Incluso es inusual que mañana no tengas que correr precipitadamente a casa detrás de las parejas y las experiencias compartidas con él, un joven la chica no tendrá más que pasear al perro y al tuyo. ¿Quieres un? Preguntó Jura sin muchas esperanzas de éxito. No, se rió, niña, ¿qué clase de perro es este con mi ritmo de vida? No puedo tener un perro, así que voy a pasar la prueba y salir con mis padres por unas semanas. Probablemente no podría renunciar a mi mascota tan fácilmente y no puedo arrastrar al perro conmigo. En todas partes es posible, por eso hasta que tenga animales. Yuri tenía tantas ganas de decir que está dispuesto a cuidar a su perro el tiempo que sea necesario y hacer todo lo necesario para ello y que Sofía siempre puede contar con él en cualquier. La situación no sólo se relacionaba con las mascotas y él también quería confesarle su amor, sino que Jura valoraba mucho a esta chica seria de ojos grises y por eso decidió no arriesgarse a revelarle sus sentimientos. El crepúsculo ya se había hecho realidad hace mucho tiempo y ahora los jóvenes caminaban por los callejones iluminados por faroles, era hora de girar hacia la casa, este camino era familiar y conveniente para ambos, y luego Jura, al darse cuenta de que ahora Sonia lo dejaría por última vez y tal vez nunca la volviera a ver, decidí pedirle su número de teléfono sólo para eso. Para no perder de vista a la chica, pero lo dijo en tal tono que la chica entendió que el chico hablaba en serio por varios momentos, lo que demostraba que Rilla estaba pensando en algo inusualmente largo durante un tiempo inusualmente largo y luego rápidamente dictó número Jura no tuvo tiempo de bañarse adecuadamente en agradecimiento por un rápido encuentro con su sueño, por lo que mentalmente llamó a Sonia más de una o dos veces, cogió el teléfono para llamarla o al menos escribirle, pero no. Se atrevió y deja el teléfono a un lado, por cierto, ¿quién es ella y quién es él? ¿Pueden estar juntos? Ya sea Sonia o él ni siquiera necesita intentarlo, pasaron días antes de que se diera por vencido y aún así le escribió por messenger así que nada grave, sólo le preguntó cómo estaba y qué estaba haciendo. La respuesta a su sorpresa llegó rápidamente Sonia escribió que estaba aprendiendo con ellos comenzó una animada correspondencia. Tiempo después, Jura invitó a Sofía a encontrarse en el mismo parque y simplemente salir a caminar y la niña estuvo de acuerdo en que ese día no había nadie más feliz que él en este mundo. Los encuentros se volvieron regulares y aunque los jóvenes no hablaban de amor. ¿Cómo? Entonces los dos estaban acostumbrados a pasar tiempo juntos. Sonia ya sabía mucho sobre su amigo y fiel interlocutor y no temía su situación económica. Yuri se enamoró cada vez más de la niña y aprendió todos sus secretos de carácter y comportamiento. Yura entendió que se estaban apegando el uno al otro. Y en su situación, probablemente esa no sea la solución ideal. Pero, ¿qué podría hacer consigo mismo si cada vez que miraba a su hijo su corazón se acercaba literal y más bellamente a la hora en la que Sofía tenía previsto partir de vacaciones con Padres, la niña antes de aprobar los últimos exámenes se quedó solo con uno cuando de repente ocurrió un inconveniente importante, por no decir un desastre, me rompí la pierna, Sofía lloró por teléfono. Llamó a Yurabob en un momento inoportuno e inusual para llamar, por primera vez en mi vida no pude prescindir de su ayuda, así que tomé todos los problemas en mis manos media hora después de la llamada, se tomó un tiempo libre del trabajo y llegó en tranvía a la sala de emergencias del hospital. De emergencia. Donde se llevaron a Sofía directamente de la universidad, resultó que la niña estaba en paz. Fui a una cita para un examen, pero no noté un parche de hielo peligroso, resbalé y caí sin éxito, luego le pusieron una férula de yeso en la pierna y me dijeron que me acostara boca arriba. Para una cita era imposible durante el mayor tiempo posible, y cómo podría volver a casa. Entonces Sonia necesitaba ser entregada, la niña llamó a un taxi desde la aplicación y Yura la llevó en brazos al auto, los dos jóvenes tenían claro que sin la ayuda del taxista sería imposible llegar a el apartamento, entonces Sofía invitó a Yura a ir con ella. Llegó por primera vez a su casa, y no sólo como invitada, sino también como asistente, esa misma noche Yuri conoció a los padres de Sofía. Ellos emocionados por la llamada de su hija llegaron lo más temprano posible del trabajo de la niña. ¿Yura sabías que tu madre tiene su propio salón de belleza en el centro de la ciudad? Papá es el director de una gran empresa, Yura tenía mucho miedo de este conocido, porque a Sonia simplemente se le podría prohibir comunicarse con él. Pero para su gran sorpresa, la reunión salió bien, nadie lo ofendió ni lo insultó, por el contrario, fue repetidas veces y le agradeció con confianza la ayuda que le brindó a su hija cuando los exclamaciones y exclamaciones por la lesión de Sonino disminuyeron, los padres comenzaron a discutir cómo continuar los estudios de Sonina. ¿Podrá llegar a la universidad pasado mañana y hacer el examen o tendrá que tomarse una baja por enfermedad y pedirle al profesor que la acepte más tarde, pero después de todo es tan problemático, tan difícil, y nuevamente Yura sorprendió a todos. Se ofreció sencillamente y sin preámbulos como ayudante, se decidió que Yura se tomaría unas horas libres del trabajo para recoger a Sofía en su casa. Llévala a la universidad y ayúdala a subir al suelo y luego llévala a casa también. Su idea fue aceptada por unanimidad y nuevamente los padres de Sofía Blue se alegraron de que un joven único apareciera junto a su hija en la tarde del mismo día, ya acostada en su cama. Yura pensó en lo que temía que supieran completamente en vano. Los padres de Sonia, aunque eran personas muy ricas, no eran nada arrogantes hacia la madre y el padre de Sonia, y ahora el joven comenzó a hacer planes audazmente para el futuro. Tal vez sea hora de confesarle sus sentimientos a la niña. Sentimientos después de que la generación mayor reaccionó ante él y su presencia en la vida de su hija, Yura literalmente encontró el suelo bajo sus pies y sintió que se abría un segundo aire. Felizmente ayudó a Sonia a ir a la universidad, se sentó a su lado. Después de regresar durante media hora y rápidamente se escapó necesitaba trabajar, pero no se olvidaron de sus méritos porque los padres de la niña lo invitaron a almorzar el domingo antes de ir a la casa de su amada. El niño estaba muy preocupado, pero el almuerzo se desarrolló en el mismo ambiente relajado en el que suelen tuvo lugar. Al comunicarse con Sofía, todos bromearon, se rieron, contaron varios incidentes divertidos y nadie se burló del chico escasamente vestido, por supuesto, el papel principal de creadora e inspiradora del medio ambiente lo desempeñó la madre de la niña, Lina Alexe Ebna, ella con mucho gusto. Le preguntó a Yuri sobre su trabajo y su familia y también admiró sinceramente los logros de este joven en general el hombre, el padre de la niña, Igor Mikhailovich, habló más sobre sí mismo. Era un hombre de complexión media, seguro de sí mismo y fornido, y Yuri anotó repetidamente. Apreciándolo por sí mismo, pero que su padre no conocía a sus padres y creció en un orfanato, pero gracias a su inteligencia innata y sus manos doradas logró mucho y por eso sabe valorar a las mismas personas perspicaces que Yura comenzó a valorar con valentía. Habló con Sonia sobre su futuro e incluso planeó algo como si ya fueran una pareja enamorada y la chica aceptó pasar su vida con él, pero Yura no tuvo miedo, de repente creyó que podía lograr mucho. Cuando los padres de Sofía se fueron de vacaciones, dejando naturalmente a su hija en. Después de todo, en la ciudad no se hablaba de esquí alpino. Durante mucho tiempo le hicieron prometer a Yura que cuidaría de la niña, el joven cumplió diligentemente su palabra y no dejó sola a Sofía por mucho tiempo, vieron películas juntos, comieron demasiada pizza a domicilio o papas fritas y Coca-Cola. Jugaban a juegos de mesa y soñaban, en una palabra, con divertirse tanto como las piernas de Sonia se lo permitieran al final de la primera semana de ausencia de sus padres. Yura y Sonia tuvieron un diálogo muy articulado y muy franco sobre lo que. Cada uno considera el amor y luego la pareja le confiesa sus sentimientos a la chica, una conversación arriesgada y difícil, no sabía a ciencia cierta cómo reaccionaría Sofía ante su revelación, pues la chica muy posiblemente llamó su atención por una amistad sincera. Pero Sofía se limitó a mirar a Yura con sus ojos brillantes e inmediatamente sin excesiva afectación admitió con sentimiento recíproco que era imposible encontrar en todo el mundo una persona más feliz que Yuri cuando se enteró de que su amor era mutuo por los jóvenes hasta la noche. Sentado abrazado bajo la clechalna, Yura estaba encantado con la vida familiar, su vida consideraba incorrecto que su yerno desapareciera en algún lugar no rentable y sin prestigio, por supuesto, mientras que el joven aún no tenía los conocimientos, la perspicacia y la perspicacia necesarios. Experiencia, pero según las garantías de Mikalik, todo fue ganado. Lo principal es la capacidad de adaptarse rápidamente, sacar conclusiones y pronósticos, recordar grandes cantidades de información, así fue como Yura comenzó a administrar una de las divisiones de la compañía. Para ayudarlo como un especialista joven y ecológico, fue asignado de inmediato. Una persona que tenía una experiencia impresionante en esta área y podía aconsejarlo sobre qué decisión tomar en tal o cual caso, sin ese consultor, Yura probablemente habría hecho mucho en el primer mes de su mandato. Pero con él las Fuerzas Armadas no tenían mejor lugar, por primera vez en su vida Yura estaba satisfecho con su salario y también arreglaron las condiciones de trabajo. Ahora el joven no necesitaba levantarse temprano. Lidiar con la suciedad y el polvo en cualquier clima, plancha medio día afuera, trabajó en una oficina espaciosa, limpia y luminosa con aire acondicionado y máquina de café, ya no tenía que pensar en cómo pagar el alquiler y qué comprar para la cena. Y su bella esposa siempre lo estaba esperando en casa. ¿Con qué más podría soñar Yura? La vida de Sofía bajo el mismo techo en el departamento que les dio su suegro para usar era simplemente un cuento de hadas y un sueño hecho realidad. Los jóvenes pasaron mucho tiempo juntos cuando Sonia regresó de sus estudios y Yura regresó de trabajar. Nunca se aburrían juntos y nunca se aburrían el uno al otro. Sofía ya había terminado su quinto año en la universidad. Estaba embarazada y Yura no esperó el momento en que la niña se consolidara en la profesión y adquiriera experiencia profesional, sino que inmediatamente comenzó a planificar el nacimiento de una nueva generación en su familia. Yura tenía muchas ganas de ser padre para darle a su hijo algo que él mismo no tuvo en la infancia. Nació una niña, Yura hizo todo lo posible por fingir que realmente le gustaba ser padre de una princesita, pero en el fondo entendía que quería un niño. Yuri quería, por así decirlo, repetir su propia vida, criar a un hijo que fuera un miembro digno de la sociedad. Le habría recordado a él mismo, y su hija nació muy parecida a su madre, los mismos ojos grises pensativos, la misma sonrisa, los mismos hoyuelos encantadores en sus mejillas, en fin. Yura estaba feliz y caminaba con orgullo, acompañada de su esposa, pero había algo que faltaba en su vida bajo el mismo techo con el bebé ya no era la misma de antes, ya no era la misma ahora Sofía no le pertenecía del todo, la mayor parte del tiempo la joven estaba ocupado con el niño. Yuri, como muchos otros padres jóvenes, notó en su interior que ahora tenía que dedicar más tiempo. Día a día, al igual que su pequeña hija, que estaba creciendo muy bien, a veces incluso comenzaba a quedarse hasta tarde deliberadamente en el trabajo, por lo que parecía que necesitaba irse a casa y ya todo estaba hecho para hoy, pero no lo hizo. Sentía que tenía prisa, todavía esperaba que Sofía bañara a la niña y la acostara, luego vino y besó tiernamente a su hija, que normalmente dormía, y trató de estar a solas con su amada esposa, pero sólo Sofía siempre lo había hecho. Muchas cosas que hacer, descargar la lavadora y el lavavajillas, correr por el apartamento con una aspiradora, lavar algo en algún lugar, limpiar la oferta para trabajar. Yura rara vez estaba de acuerdo consigo mismo, le parecía que su esposa, que estaba de baja por maternidad, debía hacerse cargo de las tareas del hogar. Sí, y estuvo cansado durante el día, tenía plena comunicación con la gente, a un mismo tiempo, Yura notó para sí mismo que Soña nunca reclamó com seus pais sobre él ese seu sogrotivese algo contra tal comportamiento. Seugenro ficó en silencio sobre hizo, grato a su esposa por él a LHE perdoar sus pequeñas fraquezas en a o tolera brigas en público. Casi al mismo tiempo, apareció su propia madre y necesitaba su ayuda. Yura ha estado allí durante mucho tiempo. Ella estaba aislada y frágil, y no tenía ninguna esperanza en él, pero exactamente hasta el día en que su hijo le dijo que se había casado y que él y su joven esposa vivirían en el departamento de sus padres, la madre de Yura no fue estúpida. Y se dio cuenta de que su hijo había encontrado una esposa rentable, ya que sus suegros no eran pobres. Cuando la invitaron a conocer a Sofía, inmediatamente llamó la atención sobre el nuevo automóvil extranjero que ahora conducía Yura y, en general, sobre la atmósfera que ahora lo rodeaba, la mujer estaba cálida, pero no muy sinceramente, feliz por el nacimiento de su gran hija. Periódicamente llamaba a Yura, usando a la niña como excusa para pedirle dinero una y otra vez, principalmente rogando no por ella misma, sino por su desafortunado hijo mayor, que acababa de salir de la colonia y ahora estaba sentado en su cuello sin dejar de beber día o esa noche, Yura al principio lo encontró con gran pesar y luego se dio cuenta de que simplemente no quería estar con mi hermano, quien no intentaba de ninguna manera mejorar su propia vida y sólo trataba de soportarla. Constante presión emocional y el chantaje. De su madre también lo hizo. No ayudes a Yura. Estaba feliz con la vida como antes, su hija estaba creciendo lentamente. Y el joven padre, versus, a menudo se sorprendía pensando que deseaba apasionadamente un hijo, a veces no podía, por supuesto, explicar claramente en qué, según él, la pequeña hija es diferente del hijo pequeño, pero quería un niño. Período, no una o dos veces. Yuri comenzó a hablar con su esposa sobre este tema, pero Sonia, que tuvo una cesárea de emergencia durante el parto, repetía con impaciencia a Yura que definitivamente no era el momento de planear un segundo hijo. A veces a Yuri le parecía que literalmente se estaba volviendo loco sólo de pensar en. Yura empezó a envidiar a sus amigos que tenían hijos e incluso a hombres que pasaban por allí y que hacían cochecitos de bebé con niños delante, y Sofía se mostró igualmente inquebrantable. Yura ahora rara vez se relajaba por completo en un estado de agradable somnolencia como antes, por lo que cuando conocieron y salieron con su futura esposa, ahora recayeron sobre él tantas responsabilidades y necesidades que a veces apenas podía irse a la cama por la noche. Sonia a veces se sentía abiertamente ofendida por el hecho de que él pasa poco tiempo con su hija, ella siempre lo justifica por el hecho de que trabaja duro por el bien de la familia, Sofía, a su vez, trató de mantener el orden en el departamento con el mayor cuidado posible, brindarle a su esposo la atención necesaria, criar su hija, cocinando platos deliciosos, etc. La niña sinceramente quería que sus sentimientos y los de Yura fueran tan frescos y brillantes como cuando se conocieron y se agradaron. Pero está claro lo abrumado que está Yura con las responsabilidades del hogar y cuánto quiere lograr. El heredero, este es su último recurso, bastante desalentador, no entendí por qué una hija es peor que un hijo Alina Alexe Ebna le aconsejó que no se metiera en la cabeza a Rina. Luz. Ahora Sofía podría decirle con seguridad a su marido que sin duda lo intentarían. Dar a luz a un niño, pero más tarde, cuando la hija mayor creció, Yura, con el corazón apesadumbrado, tuvo que estar de acuerdo con la posición de su esposa en este asunto, amaba a Sofía y la respetaba como una amiga fiel y confiable en la vida. Así que no quería pelear con ella por estas cosas, pero como soñó con un niño, el segundo embarazo pasó después. Años después del primero y nada planeado, la gente se relajó un poco el día anterior y un mes después Sofía le mostró a su esposo una prueba roja con dos franjas brillantes. Feliz Yuri rodeó a su esposa con cariño y atención, incluso comenzó a dedicar más tiempo a la cocina y otras tareas del hogar, le presentó la crianza de su hija y se hizo cargo de algunos de los problemas de Sonia. Esperaba con ansias la segunda ecografía, en la que tendrían que decir el sexo, el niño en la víspera de año. Nuevo soñaba con un niño y no podía ni admitir la idea de que también habría un segundo hijo. El segundo examen de su hija, sin embargo, puso bastante nervioso al futuro padre, porque el bebé en el útero simplemente se alejó del dispositivo y se cubrió con su pierna. Yura leyó en algunos sitios de internet que ese comportamiento es más típico de los representantes del sexo más fuerte y caminó con orgullo durante otras semanas, hasta que su esposa volvió a hacer una ecografía y el médico no dio un veredicto. Mi hija sintió pena al ver a Yura, estaba todo marchito e incluso se puso blanco. Sofía estaba peleando consigo misma. A la joven le parecía mal que su marido reaccionara tan fuertemente ante su género. Futuro bebé, pero al mismo tiempo sintió lástima por Yura con todo su corazón. A partir de este episodio, desagradable en todos los aspectos, comenzó el distanciamiento emocional de Yuri con su esposa e hija. Aunque exteriormente todo parecía estar en perfecto orden, Sofía sintió que algo andaba mal, como si no hubiera estado a la altura de las expectativas. Su esposa esperaba poder darle un hijo tan esperado y por eso se vio obligada a vivir con un sentimiento. De inferioridad todo el tiempo. Yura recordaba bien a quien le debía su alta posición y la oportunidad de llevar una vida lujosa y cómoda, otro recordatorio de quien era. Hubo una reunión con Sonia, sus familiares, madre y hermano, el hombre no quería que la noticia de su comportamiento llegara a oídos de su suegro y por eso intentó, al menos por decencia, comportarse como antes, pero aún se desconoce la idea de que habrá un tercer hijo, y la abuela está en el patio, dijo que el niño quiere criar a dos niñas y no podrá realizarse como un hombre de pleno derecho. Él finalmente terminó moralmente con Yuri con un de las llamadas telefónicas de su madre, ella. Informó que su hermano mayor lo llevó a su habitación. La niña está embarazada y espera un niño de él, le pidió ayuda a su hijo menor con dinero para el reasentamiento de futuros padres felices. Yura le gritó a su madre, probablemente por primera vez en su vida, y cortó decididamente la ayuda. Que no cuente con ni un centavo y el rep supo hacer de todo. Hazle saber cómo apoyarte y punto. Después de presionar el botón de colgar, Yura comenzó a llorar como un niño, él mismo no entendía que lo atormentaba tanto y por qué la idea de un heredero varón era tan irritante para todo su ser. Pero lamentablemente era una realidad cruel, lo tenía todo una hermosa esposa. Hermosa hija sana futuro bebé posición financiera en la sociedad un techo sobre su cabeza y eso no era suficiente para el Yuri quería un hijo y este deseo era similar a la demanda histérica de tres letkas en la caja de una juguetería. Yuri se sorprendió en el hecho que todo lo que tenía en su vida todavía era suyo ya no está satisfecho y Sonia de alguna manera se ha vuelto menos atractiva y tener su propio negocio ya es muy aburrido. Y el hecho de que su suegro periódicamente preguntaba cómo iban las cosas en la empresa y monitoreaba el estado de los contratos a través de su gente de confianza y llegaba completamente. La segunda hija del hombre nació a tiempo, sana y hermosa, pero Yuri ya no estaba entusiasmado con esto desde el nacimiento de su primera hija, Sofía, mientras su esposa estaba en la sala de maternidad y su hija mayor estaba con los padres de su esposa, Yuri. Pasó un tiempo en los brazos de un hada que había buscado y encontrado especialmente, ahora le parecía que Sofía se estaba burlando deliberadamente de él, dándole a luz niñas, y él es un joven sano que tiene todo el derecho a ser feliz. Por supuesto, aunque Yuri trató de ocultar adecuadamente la presencia de su doble vida, fue deliberadamente amable con. Arrullando a su esposa, no se relajó en el trabajo, pero luego, con pretextos descabellados, desapareció por unas horas en un hotel corriente, donde resultó ser un hombre diferente y feliz. A veces un hombre tenía miedo de que alguien, especialmente su suegro, se enteraba de cómo se divertía en su tiempo libre, y luego dejaba sus experimentos por unos días, pero luego surgía el deseo de presentarse como algo más que un simple hijo. Los suegros se hicieron cargo y Yura volvió al mismo hotel. Sofía se sumergió por completo en la maternidad y simplemente trató de ser una buena esposa, preparando el desayuno para su marido y crió a sus hijos, mantuvo las cosas limpias, pero ahora Yuri ya no necesitaba todo eso. Entendió que Sonia nunca podría cumplir su principal sueño de ser padre de un niño, y sin esto, ¿qué sentido tiene seguir considerándola la única mujer en el mundo que trabaja? Yura trató de tener cuidado incluso en las pequeñas cosas, el hombre aprendió por sí sólo a ocultar hábilmente la presencia de una doble vida para no meterse en problemas, entendió que Sofía no lo perdonaría por tales bromas. Además, ella misma era simplemente una esposa y compañera ideal. En la vida, los niños crecieron, pero este hecho no afectó de ninguna manera la disposición de su padre hacia ellos. Por supuesto, Yura podía sonreír ampliamente en las sesiones de fotos pagadas por su esposa para el año nuevo o los cumpleaños de las niñas. Pero en lo más profundo de su alma, la idea de que no eran niños no lo abandonaba. Y eso es todo. Lera se presentó en su trabajo como secretaria de reserva. Cuando Yulia, su asistente permanente, fue llevada al hospital con apendicitis purulenta, Valeria, como empleada más calificada, fue enviada desde otro departamento donde había trabajado anteriormente. Los referentes de Yuri y él simplemente desaparecieron y quedaron fascinados con ella sobre Lera, sabía poco a pesar de su juventud. La chica acababa de cumplir años, ya llevaba seis meses viuda. Su marido dejó este mundo a causa de un accidente automovilístico, aunque era conocida como una empleada conocedora y experimentada que sabía salir de cualquier situación difícil, Yuri, una chica con tales características era la persona adecuada para Prim. Tanto en su vida personal como en su vida, el hombre no sabía de qué lado acercarse a la ninfa de largas piernas que aparecía frente a él todas las mañanas con. Con el cabello impecablemente peinado, idealmente o no, desafortunadamente, hacer esa pregunta y revelarse significaba perder su trabajo y su familia Silera decidía denunciar sus afirmaciones y Yuri continuaba sufriendo de nostalgia. Al mirar a su nueva secretaria, Sonia hacía tiempo que había perdido el toque de misterio y feminidad en los ojos de su marido. Una joven no se movía por la casa de otra manera. Como si estuviera en un chándal y su cabello no estaba peinado pelo a pelo, sino simplemente enrollado. Por la primera hija, pero ahora simplemente ha adquirido proporciones grandiosas. Desastres además, estaba constantemente ocupada con los niños y sólo podía hablar de niños. Y Yuri creía que necesitaba un interlocutor digno con quien pudiera hablar no sólo sobre pañales de avena y centros de desarrollo donde Sofía asignó a sus hijas con Valeria, todo estaba completamente equivocado. Tan flexible. Seductora, ella era un misterio y un ideal, algo por lo que quería luchar y algo en lo que quería ahogarme sin mirar atrás. A Yuri le pareció que era Lerox a quien debería haber conocido antes para tener una vida feliz y por qué simplemente llamó su atención. Sonia, en comparación con Lera, era una morena ardiente con ojos marrones. La rubia y rubia Sofía se parecía a Lera atraía mirada se hacía que todos los hombres que conocía voltearan tras ella, y Yura desapareció, era como si ya no se perteneciera a sí mismo, sólo podía pensar en la seductora que siempre estaba ahí a su disposición. Desafortunadamente, lo inaccesible entre ellos era como si hubiera una especie de muro invisible y el nombre de este muro era miedo. Rears temía que un empleado experimentado pudiera informar inmediatamente Astú sobre su reclamo, pero así sucesivamente. Era imposible vivir, los ojos de Lera siempre estaban frente a él, incluso cuando se vio obligado a abrazar a su esposa en la cama, le parecía que esto era sólo una especie de obsesión y no podía hacer nada al respecto. Cada vez que Valeria llevaba documentos a su oficina para firmar, se paraba a su lado y se reía en su presencia o simplemente decía algo. Y Yura estaba perdiendo el control de sí mismo si alguien le hubiera dicho hace seis meses que deliraría por una mujer como ella. Eso, se habría reído en la cara del bromista y ahora Yuri ya no se reía, se enamoró de Lera, no parece darse cuenta. Sus consejos y la forma en que la respiración del gerente se acelera cuando ingresa a su oficina, la niña se comunicaba con igual facilidad con todos, él y sus representantes, e incluso con el resto del equipo. Se mantuvo amigable en todas partes, y esta circunstancia enfureció sin piedad a Yura. ¿Comenzó es broma tener celos de Valeria? ¿Es una broma estar celoso de alguien que ni siquiera le pertenecía y no podía conocer sus derechos sobre ella? Además de eso, Lera era inteligente y educada. Colegas de otros departamentos acudieron a ella en busca de consejo. Ella sabía cómo hacerlo. Organizar correctamente el trabajo y sugerir donde la niña daba la impresión de estar satisfecha con la vida, lo que agradó aún más a Yuri, a diferencia de su propia esposa, que a menudo se sentía profundamente insatisfecha y se quejaba de que él no la ayudaba en absoluto con sus hijas. Valeria vestía ropa cara y de buen gusto, tenía buenos zapatos y, como escuchó Yura en la tierra de las moscas, no descuidamos los buenos salones de belleza. Ella estaba literalmente toda brillando y floreciendo, con la cabeza vuelta hacia ella cuando la secretaria caminaba por el pasillo cargando carpetas con papeles que Yura ya vivió en este modo. Semanas y se dio cuenta que simplemente no podía seguir así la cara de Lera apareció frente a él por todos lados e incluso Sonia nunca había atrapado al personaje mientras conducía y Yura decidió actuar. Tenía que atrapar a Lera para que no le costara, en última instancia, el riesgo fue una causa noble para Sim y su secretario. Pronto podrá regresar de la baja por enfermedad, luego Valeria regresará a su lugar de trabajo anterior, es posible que simplemente no tenga tiempo para comenzar una relación con ella. Yuri tenía miedo de iniciar esta conversación, pero tuvo que esperar hasta el momento en que permanecieran juntos. En la oficina, todos los empleados se apresuraron a casa temprano en honor al viernes, pero él se quedó, violando a Valeria, como un documento bien preparado, Yura invitó a Lera a su oficina y, apenas conteniendo su emoción, la invitó a tomar un café con él. Simplemente porque ya llevaban semanas completas trabajando juntos y no se habían conocido mejor, una expresión burlona pasó por los ojos oscuros de Valeria y Yura se apresuró a hacer una expresión seria, pero no duró mucho en presencia de este ninfa, literalmente se derritió como mantequilla bajo el calor. Con un cuchillo después del café, que complementaron con unas cucharadas de buen brandy, había vino que Yuri había guardado de antemano y luego to a mi conversaciones francas Lera se sentó en una silla de cuero frente a él, cruzó las piernas y el hombre estaba dispuesta a jurar que no llevaba pantimedias banales como las de su esposa, sino reales, eso enloquecía a Yura y le dificultaba concentrarse en la conversación. Finalmente, se dio cuenta de que ya no podía soportar esa tortura de cercanía con la imposibilidad de acercarse aún más. Cubrió la palma de Lera con la suya, ella levantó los ojos hacia él y nuevamente. Yura bajó la mirada en ese momento, dejó de pensar en nada, se inclinó y besó a la chica, pero no como lo hizo con su esposa, sino más bien de manera rápida, brusca y persistente, como si toda su vida realmente dependiera de ello. Para sorpresa de Yuri. En ese mismo segundo Lera no se alejó de él, al contrario, suspiró un poco y presionó todo su cuerpo contra su pecho como si cayera al agua. Viajero cansado en el desierto, en el silencio de la oficina, el hombre sólo podía sentir la fuerza con la que su corazón latía contra sus costillas y sólo podía oír. El sonido de la sangre en sus propios oídos fue increíble cuando sus labios se abrieron de repente, como si Raba en su momentánea debilidad Yuri suplicara con todo su corazón sólo no digas que fue un error y que no volverá a suceder. Así fue magníficamente sinceramente susurrada con su voz aterciopelada por la seductora de ojos oscuros, pero te casaste, un gemido escapó del pecho de Yura, que le dijo todo a Valeria con más elocuencia que todas las palabras del mundo. Y nuevamente la atrajó hacia él, hundió la cabeza en su cabello, disfrutó de los aromas de su piel y las sutiles curvas de sus muñecas. Cuello hombros cuando Yura regresó a casa estaba taciturno y poco hablador simplemente no quería comunicarse con los niños, quienes de ahora en adelante se convirtieron sólo en una fuente de irritación. Con su esposa no quería ver nada ni a nadie a su alrededor, sólo ella Valeria Sofía la esposa en contra quería hacerle muchas preguntas desagradables a su esposo. Por ejemplo, ¿por qué llegó tan tarde y va a la tienda y no puede ir a la clínica con el menor esta semana, ella porque ella misma irá a la escuela para una reunión de padres y maestros con su hija mayor? El hombre pensó que ella estaba por encima de él. Sólo burlándose, que clínica, que encuentros y sus sentimientos explotaran, rápidamente poniendo como excusa un dolor de cabeza, Yura se encerró en la cocina y empezó a soñar con un vaso y whisky, el hombre entendió perfectamente que Sofía no lo perdonaría. Por tal traición y perdería a sus hijas, a su esposa, a su hogar, pero a Yuri le parecía de poco valor en su cabeza y en su conciencia, sólo ella reinaba, Valeria, la hechicera y seductora. Se sentía atraído hacia ella con terribles fuerza, como un imán, y no quería resistir cada minuto que el hombre pensaba en ella, soñaba con ella, se inspiraba en ella. Ni siquiera pensó que había sentimientos tan fuertes y obsesivos, a veces incluso le costaba respirar debido a que recordaba a Valeria, pero no podía verla a las horas del día siguiente, anunció Yuri con anticipación. A su esposa que después del trabajo iría a ver cómo iban las cosas en la nueva sucursal, aquí no tenía para nada miedo a mentir porque sabía con certeza que iría a este nuevo fil y seguro, pero tenía su ojo en un lindo departamento en alquiler diario. Valeria no estaba en contra del desarrollo de su relación con su jefe, está claro que periódicamente. Intentó preguntarle a Yuri qué pasaría con él si su esposa Sofía se enterara de todo, pero el hombre no quería ni pensar en ello, trató de hacer todo lo posible para que Valeria se sintiera bien. La joven viuda parecía estar en su sótano para cuidarla después de ese atuendo, joyas y otros regalos ella era especialmente dulce y amigable. El hecho de que Lera no le pertenecía completamente sin dejar rastro ardía por dentro, el hombre quería que Valeria se convirtiera en su esposa y lo esperara en. En casa, como lo está haciendo ahora, hay publicaciones, una esposa innecesaria, pero, desafortunadamente, la escalera incluso se negó. Al discutir esta posibilidad del ánodo, el deseo real, como ella misma dijo, de cortarse las alas, la niña no ocultó que esperaba recibir regalos y recuerdos de su amante, así como impresiones agradables y no cotidianas y sartenes sucias. Esto fue increíblemente molesto para Yura, pero el hombre esperaba que con el tiempo Lera lo amara tanto como él la ama a ella, y entonces cegaramente aceptaría casarse, porque que podría ser mejor que amar siempre a todos. Trabajó por separado durante mucho tiempo, porque el secretario permanente de Yuri tomó su lugar, no se arriesgó. Dejó a Valeria en este lugar y ahora literalmente se mordía los codos imaginando a su amada rodeada de hombres extraños. Quizás ella se derrite tanto en sus brazos como en los de él, pero en respuesta a sus persistentes discursos y a veces acusaciones, Lera simplemente se rió a carcajadas y le dijo a Yuri que no sería posible someterla y controlar cada paso, más que nada en el mundo. La mujer valoraba dos cosas la independencia y el dinero, ni siquiera pensó en ocultarle sus creencias a Yuri. Pero él no lo hizo él mismo. Quiero verlos, mientras tanto, en casa, el kima se está calentando, ella camina por la casa con el ausente. Apariencia y no presta atención a sus hijos ni a su vida diaria, tal vez por algún instinto femenino, algún sexto sentido, se dio cuenta del porqué de la frialdad de su marido. ¿Quién sabe? Ahora incluso vivían casi separados, cada uno en su propia habitación, y Sofía cuidaba exclusivamente de los niños. Y Yura ni siquiera sabía el número de la escuela a la que asistía su hija mayor ni del jardín de infancia al que asistía su hija menor porque nunca había estado allí ni una sola vez en todos los años. Sonia pensó mucho y no pudo tomar una decisión durante mucho tiempo. Tiempo, a veces le parecía que todos vivían así y no había necesidad de forzar. Situación y luego vino el pensamiento de que ahora todavía era joven, apenas había cumplido años y que pasaría entonces. ¿Qué tipo de apoyo de Yura tendrían ella y los niños? ¿Qué tipo de apoyo compartiría la joven sus pensamientos con alguien? Simplemente no tenía una persona de confianza para hablar con sus padres de todo lo que no se atrevía porque su padre era rápido en lidiar con cualquiera que ofendiera a su hija, de eso no había duda. Así que ella misma tuvo que tomar la decisión y lo hizo. Sofía no sabía qué tan bajo había caído Yuri y qué tan bajo caería. Incluso supuso que ya no era la musa de su marido, por lo que se preparó para el enfrentamiento más severo al intentar liberarse de una mujer nuevamente en un día. Recogió las cosas de su marido y las puso en las escaleras, supuestamente regresando del trabajo, pero en realidad del cálido abrazo de su amante, Yura esperaba una sorpresa desagradable pero global. Sofía ni siquiera quería discutir con él los cambios que habían sucedido. En ella y con ella, al igual que su familia, ella simplemente decidió que había terminado con Yura y su mitad de sus vidas. En su vida, Yuri no sabía qué hacer. Al principio, el hombre quiso postrarse a los pies de Sonia y pedirle que lo llevara de regreso a casa, arrepentirse, confesar, cambio en beneficio de los niños. Pero luego pensó que todo había salido mejor, las ruedas de su felicidad y podrá estar junto a la mujer que realmente ama Valeria. Silbando mentalmente la marcha de Mendelson, Yura recogió bolsas con cosas y en el camino marcó el número de Lera, quería complacerla lo más rápido posible con el hecho. Que ahora por fin estarán juntos, pero Lera. Contrariamente a la alegría de su hombre, ella no habló con entusiasmo sobre la nueva realidad. Simplemente usó a Yura hasta que tuvo dinero en su billetera y tarjetas para obsequios costosos y procedimientos cosmetológicos a precios exorbitantes. Sabía perfectamente que era una élite depredadora y cazadora de riquezas ajenas, pero una gata doméstica completamente odiada. A quien pronto no se le culparía durante toda su vida ni por sus hijos ni por su vida junto con Yura, ella no lo quería en. Absoluto, sí, por supuesto. Cuando soñó como el último tonto ella muchas veces lo hizo. Amante y tenía sentido profundizar su red, pero ahora que su suegro, el verdadero dueño de la empresa, cegaramente privará a Yura del trabajo y la oportunidad de recibir un salario sin precedentes, ella ya no lo necesita. Sin embargo, ahora probablemente todavía tenga pólvora en sus petacas y, por lo tanto, durante un tiempo tuvo sentido aceptar el hecho de que Yuri dejará la empresa en un futuro muy cercano. Valeria resultó tener toda la razón, era como si estuviera mirando dentro del agua al hombre mismo, parecía ser una revelación, él no parecía esperarlo, se olvidó de quién. De hecho, era dueño de todo lo que usaba con tanta libertad y ni siquiera pensó en calcular las consecuencias de su comportamiento unos pasos más adelante. A la mañana siguiente, después de que Yura hubiera huido felizmente a Nueva Vida sin esperar el ascensor y saltar dos escalones, él el servicio de seguridad en la entrada no lo dejó entrar a la oficina y todas las tarjetas corporativas resultaron estar bloqueadas, la misma suerte corrió su SUV de lujo, que usaba como director de una empresa. Aparentemente la grúa estaba esperando especialmente en algún lugar cercano porque, que en ese corto periodo de tiempo mientras Yura estaba de fiesta en la oficina con un guardaespaldas, su auto fue cargado en una plataforma y se lo llevaron, saliendo corriendo del edificio. Yura sólo pudo ver su auto girar en la esquina opuesta mientras estaba en un camión con remolque, pero el hombre no pensó que había llegado el final, al final él tenía a Lera y ella a él, los dos definitivamente se encargarán de ello. Yura llamó a un taxi en la aplicación, feliz de que el día anterior había. Rellenó su tarjeta personal y fue con su amante, claro que Lera estaba en el trabajo a esa hora y tuvo que esperarla en la entrada ya que estaba destacando a Yuri. La joven viuda no tuvo prisa por devolver las llaves de su apartamento, regresando rápidamente del trabajo, con cara caprichosa y deseando estar ahora mismo en un restaurante de moda al que alguna vez les encantaba ir, o en el peor de los casos, conseguir un plato desde allí a través de entrega. Yura pensó que a este ritmo su dinero no le duraría mucho, pero no podía rechazar una petición tan inocente de su amada. Después de cenar, los amantes pasaron toda la noche tumbados en el sofá porque Lera se negó rotundamente a hacer nada hasta que Yura descubriera de dónde sacaría el dinero mañana. Con esta petición, ella puso al hombre en un callejón sin salida y durante mucho tiempo examinó dolorosamente y con esfuerzo las opciones. Resultó que los fondos para una vida tan cómoda serían suficientes para un máximo de unas semanas, y luego él tendría que ganar dinero o dejar los dientes en el estante. Pero su suegro no le permitiría ganar dinero en su círculo social, esto significa claramente que sólo tiene a su disposición las opciones previas poco cualificadas, como por ejemplo. Construcción. Consciente del callejón sin salida al que lo había llevado Valeria, golpeó a Yura en la cabeza con un cabezazo, pero la joven no tenía ningún interés en eso. Nada que hacer luego pasaron dos días más dolorosos y extremadamente turbulentos Valeria por la mañana simplemente echó a su desafortunado amante de su apartamento, humillándolo, pero Yura no tuvo oportunidad de irse, entendió que ahora simplemente no tenía a dónde ir. Por la noche, Lera no se olvidó de recordarle que como ella pasa tiempo con él, él debe corresponder. Lo que significa que ella necesita regalos y regalos, por eso está andrajosa. La mañana de la noche es más sabia. Mañana resolveremos este problema. Lo que quiso decir Valeria. El hombre sólo entendió al día siguiente, cuando la joven le recordó que no era un refugio para desempleados y no abrió un refugio de caridad con las palabras no puedes permitirte una mujer como yo, lo echó, diciéndole que se mantuviera alejado de ella, que no fuera una monstruosidad. Y no para evitar que encontrara un nuevo tonto rico, completamente arruinado y desesperado, Yura alquiló una cama en un albergue y comenzó a ganarse la vida haciendo trabajos ocasionales. Ahora se arrepentía amargamente de haber decidido seducir a Valeria, pero, lamentablemente, ya no había vuelta atrás, ahora recordaba exclusivamente a su Sonia. En excelentes colores, desde que una vez, al comienzo de su relación, ya no pensó en el hecho de que ella caminaba por la casa en chándal y usaba pantimedias en lugar de medias de encaje. Yura recordó cómo ella sabe cocinar, aullar a los niños, cuidarlo y no pedir más de lo que tiene en este momento. ¿Puede la esposa ideal decirle una palabra? Yura sabía dónde podía caminar con las niñas y más. Una tarde cálida y soleada de domingo fue al parque en el mismo lugar donde se encontraron. ¿Hace cuánto tiempo era como si en una vida pasada sólo las flores de los macizos se volvieran un poco? Otros no vio a Sofía de inmediato, al principio sus ojos estaban fijos en la hija menor que le gritaba algo alegremente a la mayor mientras subía por los toboganes Yura los miró, qué hermosos son, todos se parecen a su madre entonces, ¿dónde está? Sonia por eso no está cerca de las chicas, Yura miró a la joven solitaria entre ellas y luego, una y otra vez, Sofía no estaba entre ellas. Yuri ya estaba dispuesto a indignarse por lo frívola que se comportaba, cuando de repente sintió que simplemente le faltaba aire. Un hombre estaba sentado al lado de su Sonia. El extraño no era tan joven, unos pocos años mayor que él. De hombros anchos, gentilmente elegido y amigable, señaló con la palma de la mano a las niñas por los hombros y también sonrió. Y entonces sucedió algo completamente increíble. La hija menor corrió hacia este extraño hombre y colocó un ramo de dientes de león recolectados allí mismo en su mano, y él, a juzgar por la expresión de su rostro, agradeció calurosamente a la niña y lo besó. Yura quedó aplastada en la cabeza y desmoralizada por la aparición de su esposa y dejó un rastro detrás de su marido, a quien ella misma expulsó y ya bailaba con otro baile redondo Yura no miró la felicidad familiar de Sofía con un nuevo hombre. Debido a que al principio no valía absolutamente nada en el mercado laboral, estaba increíblemente enojado con Sonia y su suegro, quienes organizaron esta prueba para él, y ningún rayo de duda logró penetrar el cinismo de Yurin sólo después de seis meses. De falta total de dinero y el hombre se quedó sólo al darse cuenta que el causante de todas sus desgracias es el mismo y entonces apareció ese fatal cartel en la ciudad. Yura lo miró y no podía creer lo que veía por el enorme tamaño de la foto Sonia, y ese mismo hombre le sonreía inscripción.